5 de noviembre hoy celebramos a santos sacarías e isabel padres de juan bautista la fama de estos dos santos se debe a que fueron los papás de san juan bautista el último profeta que anunciaría al cordero de dios el nombre de sacarías significa dios se acordó de mí isabel quiere decir consagrada a dios y la bella historia de estos dos santos esposos la cuenta san lucas en el primer capítulo de su evangelio hubo en tiempos del rey de herodes un sacerdote llamado sacarías casado con isabel una mujer descendiente del hermano de moisés el sumo sacerdote aaron de estos dos esposos hace el evangelio un elogio formidable porque dice los dos llevaban una vida santa eran justos ante dios y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del señor ojalá de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir algo semejante dice san lucas sacarías e isabel no tenían hijos porque ella era estéril y además ya los dos era de edad avanzada un día cuando a sacarías le correspondió el turno de subir al altar detrás del velo a ofrecer incienso toda la multitud estaba afuera rezando y se le apareció el ángel al señor y sacarías al verlo se llenó de temor y un gran terror se apoderó de él el ángel le dijo no temas sacarías porque tu petición ha sido escuchada isabel tu mujer dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre juan él será para ustedes gozo y alegría y muchos se alegrarán por su nacimiento porque será grande ante el señor no beberá licores y estará lleno del espíritu santo y convertirá muchos hacia dos y tendrá el espíritu del profeta elías para preparar al señor un pueblo bien dispuesto sacarías le dijo al ángel cómo puedo saber que esto que me dices es cierto porque yo soy muy viejo e isabel mi esposa es estéril el ángel le dijo yo soy gabriel uno de los que están en la presencia de dios y he sido enviado para comunicarle esta noticia pero por no haber creído a las palabras que te he dicho te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas que se cumplirán todas a su tiempo el pueblo estaba esperando a que saliera sacarías y se extrañaba que demorara tanto en esperar y cuando apareció no podía hablarles y se dieron cuenta de que había tenido alguna visión él les había hablado y transmitido las señales pero estaba mudo después isabel concibió un hijo y estuvo oculto durante cinco meses sin contar a los vecinos que iba a tener un niño y decía dios ha querido quitarme mi humillación y se ha acordado de mí el ángel gabriel contó a maría santísima en el día de la anunciación que isabel iba a tener un hijo y ella fue corriendo a la casa isabel allí estuvo tres meses acompañándola y ayudándole en todo hasta que nació juan cuyo nacimiento fue un verdadero acontecimiento hoy pidamos la intercesión de sacarías de isabel sobre todo por los matrimonios que no han podido concebir pedimos por las mujeres que añoran tener un bebé que el espíritu santo las toque y que sea la voluntad de dios santo sacarías isabel rueguen por nosotros